Música Música Nací en un barrio donde el lujo fue un albu Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias, el alma buena Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida mil caminos me tendió Y supe del magnate y del taúl Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur Música 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 La esquina, el almacén del peberido Los reconozco son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en ese punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur Yo sé que tengo el corazón Yo sé que tengo el corazón